¿Por qué fuiste víctima de un o una narcisista? Yo creo que hay dos razones básicas por las cuales esto sucede. Una, hice un vídeo que lo pongo acá, lo hice hace unos años, en donde digo que la razón fundamental es porque sos una buena persona. Es por eso, es porque atacan gente que tiene cualidades buenas para abusar de ellos, para tirarlos abajo. Entonces buscan gente que tiene cualidades interesantes muchas veces o gente que es muy buena, gente que es... Hay una medición que es agreeableness, en inglés, que es como amabilidad. Es una forma de medir tus rasgos de amabilidad, por ejemplo. Gente muy amable, muy que se preocupa por el otro, enseguida es un buen blanco de abuso, ¿no? Esa es una razón, porque sos buena gente o porque tenés algo interesante que ellos pueden obtener. Eso, la segunda es porque es una trampa. Esto es una trampa, ¿entienden? Esto es manipulación. Entonces caíste en una trampa. Y la trampa fundamental, la herramienta que utilizan, que es la más conocida, es gaslighting. Se llama gaslighting, ¿no? O luz de gas. Ahora vamos a ver de qué se trata esto de la luz de gas. En este vídeo vamos a hablar sobre la luz de gas o gaslighting. Y quiero explicarles las distintas formas en las que esto se presenta para que estén atentos y digan, no, 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 momento, momento. Esto es gaslighting, no es que yo estoy loca. Bueno, vamos a ver de qué se trata. El gaslighting es una forma deliberada y concienzudamente planeada para hacerte creer que estás loco o que estás loca. Esta es una forma de controlar tu realidad. Es una manipulación. Esto es abuso. El gaslighting es eso. Es para hacerte creer que vos estás equivocado, que estás equivocada, que tus apreciaciones de las cosas no son las correctas, que tus emociones son exageradas, que lo que vos ves y sentís y escuchás no es así. Y está hecho a propósito. Es una trampa. ¿Para qué? Para controlarte. La persona que es abusadora quiere controlar al otro, ¿no? Quiere controlar todo. Entonces, el mayor control que puede tener es el de tu realidad. Y de esa forma logra que vos dependas de esta persona para todo, para controlar la realidad, rechequear la realidad, ver si esto que vos pensás está bien, si tu decisión que vas a tomar es la correcta, si tengo las uñas color rojo o están pintadas de verde, ¿no? A pesar de que ves que es rojo, si el abusador avanza a lo largo del tiempo, logra que la víctima dude tanto que no sabe qué es lo que está viendo con sus ojos ni sintiendo. Por eso muchas veces no saben qué es lo que sienten las víctimas de muchos años de abuso narcisista porque no están seguras. Tantas veces fueron negadas sus emociones, como vamos a ver ahora, que después dicen, no sé lo que siento. Bueno, vamos a ver los distintos tipos de formas en los que aparece gaslighting, ¿no? Para que vean claramente qué es. Algo que es ridículo es que muchas veces te dicen algo que vos estás viendo no es. Momento, déjenme agarrar algo. Esto, por ejemplo, no es un celular. No, esto no es un celular. En mi experiencia he visto que han negado cosas físicas, incluso como te estoy diciendo, ¿esto no es un celular? No, ¿qué estás diciendo? No es un celular esto. Negar la realidad. A ese punto, en el video de 2018, creo que fue mi primer video, si no me equivoco, ahí hablé sobre gaslighting y expliqué qué es, que viene de una película, en donde está Ingrid Bergman, en donde él le hace creer que está loca para lograr ponerla en un manicomio, para así poder cobrar el dinero de ella, ¿no? Y, bueno, le la estaba estafando, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacía? Le bajaba las luces. Le bajaba la intensidad de las luces y le hacía creer que no, que nadie había bajado las luces, que las luces estaban igual. Y yo decía, ay, pero bajaron las luces. Y él decía, no, no, no. Bueno, ese es gaslighting. Negarle la realidad. Entonces, esto vuelve loco a la gente porque el no tener a alguien con quien chequear la realidad y ver que realmente está pasando lo que vos estás viendo, esto deteriora mucho a la persona, ¿no? La víctima de esto. Entonces, por eso usan esto. Entonces, uno, negar la realidad. Trivializar tus emociones. Cuando te dicen algo que es doloroso y cuando vos reaccionás a eso, te dicen que sos demasiado sensible, por ejemplo, ¿no? Es una forma de hacer gaslighting. Es trivializar lo que el otro siente. Entonces, yo, así, te puedo decir cualquier cosa, por dolorosa, fea, malvada que sea, y vos te lo tenés que soportar. Sos un felpudo, ¿no? Te tenés que... O sea, ¿qué haces que no sos un felpudo? Volvé a tu lugar de felpudo, ¿no? Sos muy sensible. No ese es el punto. Si a la otra persona le cayó mal, le hizo mal lo que dijiste, suficiente. ¿No? Tenés que decir, perdón, listo. Uy, no, te das razón, disculpame. Ese es el límite. Y el otro punto es negar situaciones que han pasado en el pasado. ¿Viste? Cuando alguien te dice, no, vos no te acordás, pero vos estabas en esa fiesta y me acuerdo que hiciste esto y esto y eso, después te tiraste a la pileta y todo el mundo se mató de risa y vos decís, ¿qué? No, no, no me acuerdo. Entonces hay gente que así te controla un montón porque te hacen creer cosas que vos hiciste y como que te cambian la personalidad a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, alguien insiste con esto, insiste con que vos hiciste esto y esto y vos hiciste esto y esto, pero vos no te acordás, vos no te acordás de nada y te ponen en el lugar de que vos no te acordás de nada y te acordás que hiciste esto y esto y lo inventan y vos decís, wow, yo habré hecho. Entonces te crees que hiciste eso. Es muy malvado esto. Esto es, fíjate, que es controlar la realidad. Es el mayor poder que puede tener una persona. Si yo controlo la realidad de otros, soy poderosa porque puedo hacerles creer lo que yo quiero, ¿no? Cuando vos querés hablar sobre un tema y te desvían el tema, ellos no quieren que vos hables de determinado tema, no quieren que vos te des cuenta de determinadas cosas. Entonces, ¿qué hacen? Te cambian el tema en el momento justo que vos querés hablar sobre algo que es muy importante. Cambian de tema. Nunca lográs llegar a una profundidad de lo que vos querés lograr de hablar con esta persona porque ellos cambian el tema o directamente te lo dicen claramente. A mí no me hables más de esto jamás. No quiero saber nada sobre esto. Entonces vos no podés avanzar con tus cosas, con tus proyectos, lo que sea, porque esta persona te está poniendo, no, a mí no me hables más de esto. O por lo menos te dicen, bueno, hasta el año que viene. Eso ahí se combina con lo de la zanahoria, ¿no? No hablemos más de esto hasta que pase tal y tal. Y después ese momento nunca llega. Así están muchos en las relaciones con narcisistas, mucho tiempo, así. Te tienen enganchado, enganchado con un montón de estas cosas que van a pasar y nunca llegan a pasar. Gaslighting. Mezclado con la zanahoria donde vos querés llegar a eso. Future faking, que es mentir el futuro. Querés llegar a ese, querés llegar a ese futuro y nunca llega porque te mantienen la zanahoria ahí y te dicen, ahora no, después. También, ¿no? Todas esas técnicas combinadas de manipulación son las que usan los narcisistas. Y hay que estar atentos para descubrirlas. Y saben qué? Salir corriendo. Corran de ahí. Hay que salir corriendo de estas situaciones porque estas personas no cambian y porque el interés de ellos es distinto. Vos estás en una relación por distintos motivos. Si es una relación sentimental, es por amor. Ellos no, no es por eso. Es lo que pueden sacar de vos. El suplemento narcisista que pueden obtener, ¿no? En donde están ahí por otros motivos. Control, tratar de obtener su trastorno de la personalidad. Hace que quieran obtener aspectos tuyos que jamás los van a poder obtener. Pero bueno, esa es la fantasía, ¿no? Que tienen. Así que hay que salir corriendo. Una forma en la que te podés dar cuenta si estás siendo gaslighteado, digamos, si te están haciendo gaslighting, es pensar esto. ¿Vos alguna vez sentiste la necesidad de grabar a alguien o de fijarte en los whatsapps y reescuchar y decir a ver si dijo esto o no? A ver si pasó esto o no. Empezar a buscar fechas, fotos, cosas. Pero la más clásica es escuchar los mensajes o tratar de necesitar grabar a alguien para después, cuando te venga, porque ya sabés, porque esto es en el tiempo, a lo largo del tiempo lo hacen una y otra vez, ¿no? Entonces cuando después te venga con estas historias vos podés decir no, 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 ¿ves? Lo tengo grabado. No soy yo la que está mal. Porque esto es gaslighting. También en inglés se dice crazy making que quiere decir hacerte creer que estás loco. O sea, volverte loco para poder controlarte. Es maligno totalmente, ¿no? Es una maldad total. Miren, yo tengo una experiencia con una persona que tenía algo en la mano y después se lo dejó, ¿no? Entonces, es rarísimo. Pero te dicen no, no, yo no lo tenía en la mano eso, ¿no? No, para nada. No, no, pero fue así. No, no. Te lo niegan a muerte, ¿no? Entonces vos decís wow, wow. Si yo no supiera de la existencia del gaslighting te crees que estás loco porque vos sos una persona sana que hace duda de sí mismo nunca se le va a ocurrir que la otra persona le va a mentir de esta forma que le va a intencionalmente hacer creer que el otro está loco y es increíble esto. Pero esto es típico de un trastorno de la personalidad, ¿no? Entonces, si vos sentís que estás loca que dudás de las cosas y todo eso ojo presta atención a quien tenés al lado, ¿eh? Presta atención. Otra cosa fíjate con quién sentís esto, ¿no? Porque fíjate quizás con los demás no te pasa pero con esta persona siempre te sentís como que estás loco desubicado o te olvidás. Fíjate con quiénes te pasan estas cosas y con quiénes no. Y sin sentir la necesidad de grabar lo que están haciendo bandera roja muy grande, ¿no? Entonces, eso puede ser. Y entender que no hay forma de que vos no lo vayas a convencer al otro de que, por ejemplo, el sol es brillante y él te dice no, el sol es súper apagado y oscuro no ilumina nada supongamos, ¿no? Entonces, no hay forma de que vos le expliques que el sol es brillante porque esta persona lo está haciendo a propósito nunca va a ceder en ese aspecto nunca va a decir no, claro, el sol nos ilumina nos da vitamina D genera vitamina D al cuerpo es buenísimo para eso jamás va a decir eso Entonces, sabe que si vas a estar con alguien que hace gaslighting salí corriendo porque no lo vas a convencer no la vas a convencer no va a cambiar de opinión porque su fin es otro es controlarte es controlar la realidad lograr lo que ellos quieren que es suplemento de narcisista entre otras cosas, ¿no? y es parte de su trastorno entonces nunca lo vas a lograr esto de decir ah, sí nunca te va a decir mira, sí, sí el sol ilumina y es brillante no, jamás lo van a hacer bueno, estén atentos espero que les haya servido este video les mando un beso y dale like a este video si pensaste que fue útil y compartilo gracias chau 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 Gracias por ver el video.